Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Harold Preciado sin miedo a enfrentar al Club América. Después de esa fecha FIFA, se estarán jugando los play-in de la apertura 2023, y Santos Laguna es uno de los grandes protagonistas. Sin embargo, parece que Harold Preciado ya se ve en los puertos de final, es por eso que envió un mensajito al América. El torneo de los laguneros ha sido bastante irregular, pero la ilusión de llegar a los play-offs está más viva que nunca. Es que después de conseguir una victoria en la última fecha ante Atlético de San Luis, se metieron en los play-in. Y aunque todavía tienen que medirse ante Mazatlán para pasar a la siguiente ronda del torneo, parece que Harold Preciado ya se ve en cuartos de final. En caso de que eso ocurra, el rival de Santos Laguna será el América. Y aunque las Águilas tuvieron un excelente torneo, el delantero del conjunto perdó laga, no teme a un posible enfrentamiento contra ellos. Harold Preciado confesó en una entrevista para TUDN, en la comarca lagunera están listos para enfrentar al cuadro azul crema, asegurando que no le tienen miedo a los superlíderes del torneo. Tenemos una final con Mazatlán que será muy difícil, pero uno se visualiza pasando de fase, y sería lindo comenzar con un rival como es América. Una linda oportunidad para sacar la jerarquía y ganarles. Temor al América. Temor solo a Dios, comentó. Santos jugará el jueves ante Mazatlán, y el domingo podría enfrentarse a León en contra de Atlético de San Luis. Por otro lado, ¿cuánto pide Santos por Juan Bruneta? Piden una fortuna al Cruz Azul. Cruz Azul ha terminado su año 2023 en la Liga MX con una mala clasificación en el torneo de apertura, siendo el lugar número 16. Por lo cual ya buscan refuerzos de calidad, y su líder en la ofensiva sería Juan Bruneta, el cual Santos Laguna le pone un precio grande. El argentino estuvo al máximo nivel que pudo durante todo el año, siendo junto a Harold Preciado los mejores de todo el equipo, pero eso apenas ha alcanzado para competir en instancias finales, por lo cual podría buscar un cambio de aires. Según Gustavo Mendoza de Fox Sports, el precio del mediocampista sería de 12 millones de dólares, una cifra muy elevada para la Liga MX y que podría ser clave en la llegada o no del argentino a Cruz Azul. ¿Qué podría preferir apostar por otros jugadores? Juan Bruneta deberá de jugar aún el play-in con los Laguneros, donde tiene como rival al Mazatlán, y en caso de ganar aún enfrentarán a otros equipos más para luego ir contra el América. En caso de ganar ambos duelos, pudiendo ser sus últimos partidos con la playera del Santos, si es que Cruz Azul paga por él. Ya por último, Ismael Gobea prende a la afición previo al juego contra Mazatlán. Ismael Gobea, quien tuvo participación en 10 partidos de la fase regular y que a mitad del torneo sufrió una lesión en la rodilla izquierda, se mostró contento de regresar a la titularidad en los compromisos contra Toluca FC y Atlético de San Luis. Fue una victoria importantísima en este cierre de torneo. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero haber obtenido los 3 puntos como visitantes nos dejó muy contentos y motivados para seguir sumando buenos resultados. Declaró, en lateral derecho de 26 años, quien es el tercer jugador del equipo con más duelos 1 contra 1 defensivos exitosos en el torneo, con un total de 20, señaló lo importante que es mantener el arco en cero frente a San Luis. Fue muy importante el hecho de que no recibimos gol en este partido. Eso nos motiva, nos da confianza para seguir protegiendo nuestro arco y así estar concentrados para el próximo partido y dar todo de nosotros en la cancha. Enfocado en trabajar fuerte en TSM durante la fecha FIFA, Gobea indicó que durante estos días se busca perfeccionar varios aspectos. Nos enfocamos de lleno en el partido y buscar la victoria. Es importante destacar que el equipo está unido y motivado y con ganas de conseguir un resultado positivo en el partido contra Mazatlán FC. Dijo, acerca del play-in, opinó que ese partido es todo o nada, así que por fuerza tienen que conseguir la victoria en casa y con su gente. Estábamos muy emocionados por darle a la afición un partido que se merece, por lo que la invitó a que asista, porque su apoyo es muy importante para todos nosotros. Los jugadores estaremos enfocados en lo que nos corresponde, apuntó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.